Bueno, el Iberostar es un equipo que parece que está ahora mismo como en tierra de nadie. Yo creo que tiene definida muy claramente el hecho de que no va a tener ningún problema para mantener la categoría, cosa que al principio parecía que había entrado en esa vorágine y la llegada de Chus Vidalreta. Yo creo que les ha ayudado muchísimo a poder tener esa tranquilidad. De un equipo que es muy sólido dentro, donde cuenta con jugadores, uno como Hanley que ya conocéis, pero el tema de Jones, el tema de Arromaitis, el tema de Sepulis y la incorporación un poco desde abajo, de un hombre de la cantera que vienen trabajando varios años con ellos como Nian, hace que dentro sea un equipo muy sólido, muy solvente, un equipo que tiene muchos recursos. Ellos, a pesar de todo esto, dependen mucho de la aportación de esos pequeñitos como Rodrigo San Miguel, como White, pero fundamentalmente con Ricciotti como hombre encargado un poco de marcar esa posibilidad de anotar con comodidad o con facilidad. Y luego gente que realmente lleva tiempo un poco que haciendo un altísimo nivel y que los jugadores como Beirán en este caso son hombres con una capacidad de poder rebotear, de poder jugar al poste bajo de hacer todo lo que el entrador le pide. Y de ahí que el rival, como siempre en esta competición, es duro, es difícil. Pero bueno, para nosotros entramos en una parte de la competición vital, donde todo el mundo tiene el objetivo y las ideas claras, donde las dudas se pagan y se castigan en exceso. Y nosotros ahora mismo tenemos que tener esa interesa de saber que es un rival muy complicado, pero que ya no valen peros, ya no valen excusas, ya no valen dudas. Es momento de actuar y es momento de sacar partidos para poder tener alguna opción, aunque sean difíciles, de poder el equipo llegar a buen puerto en la parte final. Repito que estamos en el último tercio y es la parte más importante, pero también la más dura y sin ninguna duda, sin ninguna duda, la más atractiva de cara al público porque los nervios empiezan a estar cercanos. ¿Y tal y cómo está la situación? ¿Se puede calificar ahora si el partido de una final de una final? Ya sabes que me gusta definir ese término cuando es un sí o un no. Lo que sí que es cierto es que para nosotros es un partido para tener vida. Si no, probablemente entraríamos en una voraje muy complicada. Pero yo creo que tenemos que ser suficientemente conscientes de que cualquier partido va a tener ese condicionante. Entramos en una parte del campeonato muy importante donde nosotros nos vamos a ver muchas veces en Iyumbe, aunque sean con equipos fuertes, pero entramos en una parte donde jugamos cinco partidos en casa y dos fuera. Es vital para nosotros conseguir ser solventes. Y yo creo que me gusta como está jugando el equipo, de verdad, aunque el otro día en Murcia nuestro porcentaje de tiros no es bueno porque fallamos muchas, pero tiramos los mismos que el rival, reboteamos los mismos que el rival, perdemos y recuperamos los mismos balones. Yo creo que es un momento de sensación propia, de comodidad, de confortar. De confortarse un poco a sí mismo, o comportarse a sí mismo, perdón, con solvencia y con entereza. ¿Están los chicos concienciados, preparados para este partido? Temos un problema grave ahí porque probablemente hemos perdido a Grimao, ya desde el otro día ha estado arrastrando molestias en la espalda y bueno, pues está trabajando muy al margen del equipo y es una baja para nosotros importantísima e intentaremos por todos los medios que, aunque sea sin entrenar, que no va a poder entrenar, pero sí que intentar que esté, pero sabemos que va a ser casi una baja definitiva. ¿Y en cuanto a los demás? ¿Perdona, por fin, está la baja para este partido? Casi definitiva para este partido, sí. Es un problema de espalda, de molestia, luego el grado que pueda llegar, pero sí, si fuera más sería un handicap muy importante. En principio yo creo que es casi seguro para este partido que no va a llegar, que no va a llegar. Y luego ya veremos a ver cómo evoluciona. Cuando las espaldas ya sabéis que son molestias un poco difíciles de el cuerpo médico estar trabajando en ello y el recuperador Eugenio igual y veremos a ver hasta dónde llegamos, pero entiendo que va a ser complicado, complicado que llegue a este partido y ya veremos para el siguiente, pero entiendo que va a ser complicado. Y los demás, mirad yo, yo siempre les digo que no es momento de distraerse, el jugador tiene una parte muy importante en esto y es el venir cada día a entrenar y disfrutar de esta profesión que ellos tienen. Es momento de valientes, es momento de creer en uno mismo, es momento de confianza, es momento de ser duro, pero es momento sobre todo de apoyarte y basarte en el equipo. Y yo creo que ahí estamos bien, pero sí que es cierto que necesitamos un buen porcentaje de tiros como para poder ganar partidos. Me hablaba Marcos de los pequeños detalles. No sé si tú estás sin sacarlos, porque sería de una ventaja, pero no sé si estás incidiendo mucho en pequeños detalles, en pequeñas cosas, en cosas que quizá no terminemos de hacer redondo para que salgan el domingo. Sí, ella lleva el tiempo conmigo y soy muy pesado en este tipo de cosas y me agrada que ellos mismos estén preocupados de pequeñitas cosas. Yo creo que la gran diferencia que tenemos ahora mismo no es en cuanto a evolución, ya solo que sí que es cierto de que los jugadores jueguen mejor o jueguen peor o de que tengan mejor juego interior o exterior. Yo creo que en ese sentido de verdad que podemos competir con todo el mundo y somos más parejos de lo que parece a la liga, lo que estamos demostrando. Lo que sí que es cierto es que pequeñas cositas que nos están fallando se convierten al final en problemas gordos, sobre todo por el resultado de cada tiros más fáciles. Y es muy importante en esta liga cualquier tipo de decisión o cualquier toma de decisión por muy pequeña desea te cambia un resultado. Y nosotros estamos preparados para intentar cambiar esas pequeñas decisiones que nos cambian resultados, sin ninguna duda. Por lo que dices que contra esta jornada ¿vale solamente con mejorar el acierto o hay que hacer algo más para poder la ganar? Bueno, nosotros tenemos que tener una entereza defensiva importante. La hemos perdido en momentos puntuales pero estamos bastante sólidos en ese aspecto. Nosotros tenemos que ser capaces de que este sea un equipo que no corra fácil, que no corra cómodo, que el balance esté bien centrado. Pero lo que sí que creo que es fundamental es que para ganar la primera norma es que estemos en grandes o en buenos porcentajes en los virus. A partir de ahí hay muchas pequeñas cosas que influyen en el resultado pero creo que es una de las claves sin duda ninguna. Por fin, tréstimos. Algo general. Entiendo que hemos tenido una parte del campeonato que hemos enfrentado a equipos que estaban en el mejor momento. Yo lo hemos cogido a un Madrid llegando para la Copa del Rey, creo que hemos cogido a una en Canaria que viene de ganar Copa del Rey, de ganar fácil fuera, creo que hemos cogido a un Murcia que acaba de entrar en playoff. Yo le pido a la gente que tenga tranquilidad. Es cierto que la situación es límite y estamos en una situación de máximo riesgo. Pero el equipo sabe a qué juega, el equipo entiende desde dónde tenemos que jugar y el equipo tiene coherencia a la hora de defender. Ganar o perder al final son situaciones que te las marcan las pequeñas cosas de una defensa buena, de un tiro bueno. El otro día hay dos tiros que nosotros hacemos en el último cuarto que si eso te metes ahí a tres puntos cuando estabas a diez. Yo estoy muy contento con mi plantilla, con mis jugadores y creo ciegamente en ellos. Creo ciegamente en ellos y creo que lo podemos salvar. ¿Que está complicado? Sin duda ninguna. Pero creo ciegamente en los chicos. ¿Una cuestión más? Partidos en PSD y Juvia. Sobre el tema para la pregunta recurrente pero viendo que entramos en la parte de la temporada igual igual no basta con mi niña solamente. Los que vengan perfecto, genial, cuando van mejor. Igual también tienen que unir preparados para la batalla, que haya guerreros en la cancha y también en la gala. Que si no te juega fuera de casa el Tenerife. Sí. A ver, yo creo que esto es un tema en el que no podemos más que seguir actuando como gladiadores espartanos dentro de la pista para que el público se sienta a gusto con nosotros. Yo creo que lo único que podemos mostrar al público es la entereza y sobre todo el sacrificio que tenemos como profesionales. Y lo que sí que tengo claro es que ahora mismo quien viene y un ve se va contento. Entonces, quien quiere pasar un buen rato es un buen lugar. Yo creo que en este sentido nosotros tenemos que entender las circunstancias uno repetir económicas de la vida y la situación personal de cada uno de nuestros aficionados y de la gente que acude cada día y de las que no pueden acudir. Pero sí que te digo que el que viene y un ve nos está apoyando y el que viene y un ve nos ayuda. Pero a y un ve le tenemos que seguir dando cosas y un ve viene a ver ganar no viene solamente a ver competir. Mejor de los demás por la primera. Chus, el estilo de IberoStat siempre ha sido con Alejandra de la alegre. El pompón. No sé si chuta un poco mal el freno no sé si eso es un tronco que trampea mucho. Si te crees que te ha colocado una zona o así. Bueno, llevamos muchos años peleando desde competiciones EVA hasta ahora. Yo creo que es un grandísimo entrenador que lo ha demostrado en diferentes equipos donde ha estado pero fundamentalmente en el gran grado de crecimiento que hizo con Bilbao Basket y creo que ahora mismo es un equipo que ha sido capaz de asentarle. Dentro de ese grado de alegría que tenía el equipo un poco con Alejandro que conllevaba un máximo riesgo y de ahí las circunstancias en las que estaban y cuando llegó Chus yo creo que les ha seguido dejando tener esa libertad pero ha ido metiendo cosas suyas como son lógicas. Chus, siempre puedes esperar que te prepare cualquier cosa porque creo que es un gran entrenador por lo tanto alguna de esas ideas que él puede tener siempre las tienes que estar esperando por supuesto. A la gente de la actualidad te tengo que preguntar si yo le podría una posible vinculación tuya con la Federación Senegalesa o si tienes algo que decir no, no consideras oportuno. El martes si queréis os respondo a cualquier pregunta de este aspecto os parece y hoy nos centramos un poco en esto. El martes aunque sea canutazo en cualquier momento respondemos un poco a todo lo que queréis y lo que tenéis que preguntar así os lo diré. ¿Vale? Perfecto. De acuerdo. Gracias. Gracias. Gracias.